La octava palabra es mecenazgo y me piden que vaya terminando y es verdad. Simplemente dejo aquí, la verdad es que mecenazgo en el séptimo Congreso Nacional de Bibliotecas que se celebró en Badajoz, presenté un trabajo con financiación y mecenazgo, está disponible en el Congreso y yo creo ahí lo fundamental, hablo de cuál es nuestra estrategia en esta época de crisis para poder conseguir mecenazgo, que lo estamos consiguiendo, que hay fotografías de muchas actividades. Aquí hay algunas de las iniciativas que estamos desarrollando con mecenazgo, por ejemplo, el programa Biblioteca Solidaria, a pesar de lo que he dicho, tenemos mecenazgo de la Fundación La Caixa, tenemos mecenargos ya tres años con la Fundación de La Caixa Rural para el programa Pasión por Leer, Pasión por Crear, y si el primer año su aportación fue 5.000, el año pasado 15.000 y este año son 25.000, son cantidades que duplican, triplican el presupuesto propio que la biblioteca tiene para actividades culturales. Lo digo, es muy importante, subvenciones de la Unión Europea, por ejemplo, para el programa Jóvenes Lectores Europeos, que presentamos a través de la asociación, o un proyecto que hacemos, ya llevamos también tres años, de jóvenes creadores con la red de albergues juveniles, que nos financia la Dirección General de Juventud del Gobierno Autónomo, o el proyecto Leyendas que Conectan Jóvenes y Territorios, que acaba de ser seleccionado por el programa Iber Bibliotecas, para, bueno, la convocatoria esa ha fallado hace apenas un mes. Bueno, para nosotros el mecenazgo es muy importante, luego tenemos una política de micromecenazgos, pues a veces pedimos, pues para nosotros el que una compañía de seguros, pues nos pague, por ejemplo, las pólizas de los voluntarios, pues eso es mecenazgo también, no nos dan dinero, pero es gratuito, o si tenemos una prueba deportiva, pues también el seguro de la prueba lo asume en otra organización, y si tenemos un, bueno, hacemos muchas cosas, intentamos pedir, y la verdad es que se dan cuenta de que las bibliotecas somos buenos socios para estos, que no necesitan grandes cantidades, no es como una exposición, que necesita un millón de euros, unos grandes conciertos, y ven que el poco dinero que invierten las bibliotecas es absolutamente rentable para ellos desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista social y cultural para los ciudadanos. Bueno, y aquí dejo simplemente mi decálogo del mecenazgo, está publicado, es un decálogo que hice para la biblioteca de Castilla-La Mancha y que me parece que puede ser seguido por las bibliotecas que lo deseéis, ahí está, no hace falta ni que lo diga, lo tenéis en el trabajo. La novena palabra, y voy a terminar, es libertad. Esto es un poco complicado, ¿verdad? Puede parecer utópico, pero la biblioteca que está en el corazón de la vida democrática tiene que respirar libertad. Las bibliotecas públicas no son solo… Esto teóricamente es fácil, en la práctica es complicado, ¿eh? No es complicado. Siempre hay algún usuario que de pronto protesta porque dice que hay una conferencia que no le gusta o por tal. Las bibliotecas públicas no son solo lugares de estudio, depósito de libros y audiovisuales, de conservación del conocimiento y las ideas, templos del saber. En nuestra época, las bibliotecas son esenciales para el desarrollo de la cultura democrática y constituyen lugares de encuentro, debate y convivencia, centros de propuestas para la comunidad local, lugares donde se respira libertad y donde se forman ciudadanos libres y críticos. Esto lo tenemos que tener muy presente, sobre todo en una época en la que continuamente hay alguien que dice pues que las bibliotecas no se necesitan, que no hacen falta ya que con Google vivimos suficientemente bien, etc. Por ello, las administraciones públicas tienen que invertir en bibliotecas porque en ellas se crece como personas, se construyen ciudadanos que tienen como base la lectura y la información. Lo he dicho otras veces. Los ciudadanos necesitan bibliotecas en sus vidas. Por ello, los presupuestos de las distintas administraciones públicas tienen que considerar a las bibliotecas una prioridad política. No puede gastarse dinero en cultura de escaparate y que los presupuestos para las bibliotecas públicas sean tan escasos y sigan decreciendo en todo el país. Están las cifras publicadas. Las cifras estadísticas son tremendas del descenso que se está produciendo en las bibliotecas. En las bibliotecas públicas no deben existir barreras, ideología, religión, clase social, edad, raza, seso, nivel educativo. Todas las personas son acogidas en una biblioteca que debe dar ejemplo de libertad y de democracia. Las bibliotecas públicas son la casa de todos, sin límite de ningún tipo. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, emigrantes, investigadores, escritores, artistas, colectivos, socioculturales, ciudadanos en suma que cada día llegan a sus instalaciones. De forma muy concreta lo vivo y lo expreso cotidianamente en la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Pero tal vez por el cierto desapego que la clase política ha mostrado hacia las bibliotecas no consideramos importante su presencia. Si pensamos así nos equivocamos. No hace falta recordar que las bibliotecas son un servicio público más gestionado por responsables de administraciones e instituciones públicas. En el otro polo estamos los bibliotecarios que somos profesionales, normalmente funcionarios o personal laboral de esas entidades y que trabajamos bajo directrices y presupuestos de esas organizaciones. Por ello he dicho que algunas veces que se necesita que políticos y técnicos miremos en la misma dirección, que haya un clima de total y leal colaboración y que seamos astutos y constantes en mostrar a nuestros políticos o a otros servidores públicos las bondades de estos centros y la necesidad de que tengan a la biblioteca en sus prioridades políticas y presupuestarias. Sin renunciar a nuestra libertad y a nuestras ideas sería inútil una línea de enfrentamiento continuo con nuestros superiores que tal vez no descubrieron las virtudes de la biblioteca pública. Es más positiva una estrategia permanente de convencimiento, de presentación de programas y proyectos, de implicarles en la gestión de un centro que no es una isla sino que debe estar presente en todos los programas y en la vida de la institución gestora del centro. Si la biblioteca es la casa de todos, también lo es de los políticos. No, me voy a pasar todos estos párrafos y me voy a la última, a la última. Me he pasado prácticamente todo esta novena palabra, libertad. Y me voy a la décima palabra, esperanza. Afortunadamente, está cambiando la imagen pública de las bibliotecas. Ya no son lugares donde el silencio era objetivo prioritario y había que respetarlo como el mayor de los dones. También cambia la imagen del bibliotecario o bibliotecaria, más estas que siempre fueron mayoría en esta profesión, que ofrecieron imagen adusta y excesivamente alejada de sus usuarios. A ello colaboró el cine, con ejemplos muy distorsionados en muchas ocasiones de los profesionales. De templos del silencio, casi mausoleos, se ha pasado a centros vivos de la cultura, el debate, la información, la educación permanente, la solidaridad y el ocio. De ello he venido hablando reiteradamente. Pero ya no añadiría una clave más, la esperanza. En una sociedad como la nuestra, asaltada cada día por la desesperanza, las malas noticias y el desánimo, las bibliotecas tienen que ser un faro de esperanza. El desempleo, el descrédito de la clase política y las instituciones, la corrupción, la miseria de los refugiados, las migraciones de quienes buscan un medio de vida que no tienen en sus tierras, tantas noticias que no pueden dejarnos indiferentes y que relativizan los problemas cotidianos que también nos afectan o los que conciernen a la biblioteca como servicio, demasiadas veces olvidadas y marginadas en las políticas públicas. Quienes trabajamos en una biblioteca pública tenemos un fuerte compromiso con la sociedad, aunque a veces nuestro trabajo pueda ser solo un medio de vida. Los centenares o millares de usuarios que llegan a una biblioteca pública no solo buscan un libro o un audiovisual, no solo asisten a una actividad cultural, no vienen exclusivamente a navegar por internet, no esperan solo de la biblioteca un espacio adecuado y confortable para el estudio, la investigación, la cultura que nos hace más libres y nos debe empujar a ser más solidarios nos tiene que ayudar a ser personas de esperanza, a transmitir esperanza a los ciudadanos de toda clase y condición. Pero esta tarea no debe ser algo aislado de cada profesional, un acto de voluntarismo de cada trabajador. La biblioteca como institución tiene que confiar en la fuerza transformadora del libro, la lectura, la información y la cultura para generar una sociedad que crea en la esperanza. La biblioteca pública, también lo hemos dicho, no tiene ni una ideología concreta ni una religión específica. Es la casa de todos, el verdadero templo de la libertad de pensamiento. Pero si la biblioteca pública tiene tantos valores, no puede faltar ese tono de esperanza que no sea solo el trato amable y la dedicación a los usuarios siempre importantes. Como el hecho de trabajar en coalición con la sociedad o dinámica solidaria, la esperanza nos tiene que ayudar a que los usuarios nos sientan cercanos y a que sepan que la biblioteca pública está para ayudarles en su vida real, en sus trámites, en su formación, en su construcción personal. Voy a terminar. Finalizo. Los recortes no pueden ser una excusa para estar con los brazos cruzados. Aquel grito del mayo del 68, la imaginación al poder, perdón para los más jóvenes que tal vez no conocen aquella famosa frase, es necesaria hoy también. Los recortes en los presupuestos, incluso en los sueldos, las dificultades para afrontar el día a día en una biblioteca, no nos puede conducir a la resignación y la desesperanza. Los bibliotecarios, como diría Bertolt Brecht, estamos llamados a ser dirigentes. Tenemos en los ciudadanos nuestros aliados y con su complicidad haremos de las bibliotecas unos servicios públicos imprescindibles y fuertes. En uno de los versos del poema Lo al estudio, de 1933, Bertolt Brecht proclama, empuña el libro hambriento, es un arma, estás llamado a ser un dirigente. Está el poema completo en el texto. Y una canción esperanzada. Es verdad que estas diez palabras que saben a derecho, a reivindicación, quieren terminar con un tono de esperanza porque tenemos medios para ellos, fundamentalmente los profesionales, el corazón de la biblioteca, la coalición, el trabajo en coalición con la sociedad. Por eso estos veinte poemas de amor de Pablo Neruda he querido convertirlos en estas diez palabras de amor y me gustaría que quedase como colafón una canción esperanzada, una canción esperanzada, que es la obra, es la obra y presento ya de José Miguel Seguido. Este verano, este verano, José Miguel Seguido, que es un cantautor, es un cantautor toledano, tiene cinco discos, fundamentalmente él se dedica, dedica la canción como un medio de evangelización y hemos querido, hemos querido que de algún modo convertirle para la causa de las bibliotecas porque cometió un error, un error que en bibliotecas los errores se pagan y es que participó en un concurso a uno de los certámenes que tenemos que se llama Pasión por leer, Pasión por crear, que son certámenes de fotografía, de relato, de pintura y de canciones, canciones para hacer bibliotecas y él participó con una canción que se llama Alcázar del saber, dedicada a la biblioteca de Castilla-La Mancha. Decíamos que eran canciones sobre las bibliotecas en general, pero los dos años que ha habido canciones ganadoras han pensado, se no hace que el jurado premiría más una que se dedique a la biblioteca de Castilla-La Mancha y la verdad es que los dos años... Es que es muy bonita, tenéis que ir a visitarla, la biblioteca de Castilla-La Mancha de Alcázar. Los dos años han sido bibliotecas y entonces, a raíz de eso y de la invitación de Roberto Soto, yo le propuse a José Miguel Seguido que por qué no hacía una canción para las bibliotecas en general. Yo recordé que hace años publiqué dentro de la actividad variopinta que tengo, publiqué unos poemas relacionados con las bibliotecas de defensa en un congreso que llevé en un congreso de bibliotecas de Murcia y en no sé qué otro foro, le mandé los dos textos, son dos poemas larguísimos como todo lo que hago yo porque parece que me pagan por palabras, perdonadme, es todo larguísimo, no tengo el don de la brevedad, disculparme y discúlpame Roberto y entonces, le mandé los dos poemas y él ha hecho una canción que a mí me sigue emocionando, ya la he oído algunas veces y me sigue emocionando y ha tenido la deferencia de venir a cantarla en directo, es decir, esta canción que no la han colgado en la web de, verdad que no, Roberto, en la web del congreso todavía, todavía, pues es en estreno, riguroso estreno mundial, quiero deciros que ha hecho esta contribución de forma totalmente interesada porque los bibliotecarios somos especialistas, somos atracadores profesionales, que a todo el mundo les pedimos cosas y les damos nuestro cariño pero dinero nunca, dinero nunca y ha hecho esta canción, esta canción como una contribución al congreso, con vosotros. Es un placer y es un placer por, bueno, en primer lugar agradecerle a Juan la oportunidad de participar en este congreso que me toca muy de lleno porque tengo que decir en primer lugar me debo a él que es un amigo y además comparto su idearium, es decir, yo comparto todo lo que nos ha comentado en esta ponencia pero es que además yo soy uno de esos niños que empezó a leer por la Biblio Bus, yo nací en un pueblo pequeñito de Toledo que se llama Villanueva de Bogas de 800 habitantes Era yo el bibliotecario y efectivamente en el año 81 cuando yo tenía 10 años llegó por primera vez la biblioteca a mi pueblo y un verdadero placer fue lo que me acercó a las letras y gracias por la rever lo que me acercó a las letras y el inicio de mis dos oficios yo soy cantautor y soy maestro de primaria y en ese sentido quiero agradeceros públicamente a todos los que trabajáis para que a los niños les llegue la cultura en las bibliotecas públicas muchas gracias Tengo la voz ronca de clamar como un profeta en el desierto palabras y más palabras que son lanzadas al fuego un derecho un derecho que se niega biblioteca escultura ese encuentro peregrino de esperanza un libro será mi lanza solo tengo a Dios y al viento a quien le importa que las letras no puedan llegar a dos millares de pueblos a quien le importa que los jóvenes en vez de leer gasten bebiendo su tiempo a quien le importa los cientos de niños que esperan el biblio busco un anhelo a quien le importa que gigantes puedan demoler impunemente los sueños tengo la voz ronca de clamar la tentación de quedarme quieto la meta está tan lejana que cesaría en mi empeño pero somos un ejército bibliotecarios que entregan su tiempo peregrinos de esperanza un libro en la lontananza tenemos a Dios y al viento a quien le importa que las letras no puedan llegar a dos millares de pueblos a quien le importa que los jóvenes en vez de leer gasten bebiendo su tiempo a quien le importa los cientos de niños que esperan el biblio busca un anhelo a quien le importa que gigantes puedan demoler impunemente en los sueños tengo la voz ronca de clamar muchas gracias muchas gracias ha sido estreno absoluto es la primera vez que se canta en público cantamos la de Alcázar entonces le decía que le invitaba si os parece bien y si Roberto no lo permite que cante la canción dedicada a Alcázar del Saber ya que ha venido desde Toledo y que el caché es estupendo por el mismo precio por lo menos que cante dos por el mismo precio bueno pues esta canción es una analogía de lo que yo creo que tiene que ser una biblioteca y que quizás la inspiración de Alcázar claro Alcázar fue en otro tiempo una fortaleza bélica entonces en ese sentido pues hacer una sublimación de ese valor y que ahora nuestras armas sean las letras nuestras armas sean los libros y que sea la cultura y el entendimiento entre los pueblos Alcázar del Saber he visto caminando por Toledo un fortín en otro tiempo defensor he visto que hoy es centro de cultura lugar de convivencia y creación Alcázar es ahora que defiende las letras la palabra y el saber he visto dentro de él miles de sueños plasmados con las armas de la pluma y el papel volvemos juntos al país de la luna historias llenas de emoción y ternura vivamos juntos el placer de saber más y de aprender a ser mejor persona con la lectura volvemos juntos al país de la luna historias llenas de emoción y ternura vivamos juntos el placer de saber más y de aprender a ser mejor persona con la lectura he visto a buenas gentes que se aferran a su tierra su cultura y tradición que aman el lugar donde nacieron Castilla y La Mancha en comunión he visto a sabia nueva enamorada de un libro y de su fuerza para ser idioma universal entre los pueblos atisbo de un pacífico y sincero amanecer volvemos juntos al país de la luna historias llenas de emoción y ternura vivamos juntos el placer de saber más y de aprender a ser mejor persona con la lectura volvemos juntos al país de la luna historias llenas de emoción y ternura vivamos juntos el placer de saber más y de aprender a ser mejor persona con la lectura volvemos juntos el país de la luna muchas gracias un placer gracias